Yeah, 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 yeah DJ Alec, vos mandale Y esto es Ahora pon la cámara en horizontal Que ese culito no entra vertical La capa adelante, la capa para atrás Hoy nos ponemos pedo, mañana legal Dale guacha, muévame la buh Pa' que no sea buh Sé que tú estás tuh Pon to' de las cuh Valle yace Quítatela, quítatela Quítatela, quítatela, tanga Quítatela, quítatela, tanga Quítatela, quítatela, quítatela Quinto tanga, quinto tanga, perra, palga Y el pelo lacio, usted del pelo duro Lo dejó a ese gato porque era un pelotudo No es de la selección, pero yo le di María Y suena cumbia, DJ Alec Yo con cara conocida, vos con cara de cornudo No traigas mili pili, no compro con pelo duro Soy un turro de antes, me gusta y te firmo el muro Culo de desayuno Yeah, no se hagan los chorritos ni maleantes Un saludo pa' mi pana fría elegante Todas las perras me dicen que le volviste Y vos estás pagando pa' que te verifique Dice, hace mucho tiempo te quiero caer Darte duro mami sin hacerte doler Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues vayamos para el party y enfiestémonos Que se quite la rrr la rrr la rrr la ropa la ropa Que se quite la rrr la rrr la rrr la ropa la ropa Ahora pon la cámara en horizontal Que ese culito no entra vertical Naga pa' delante, naga pa' atrás Hoy nos ponemos en pedo, mañana legal Dale, guacha, muévame la buh Rrr, ah, pa' que no sea buh Rrr, ah, sé que tú estás cuh Rrr, ah, fotos de las cuh Rrr, vaya yace trrr Quítatela, quítatela, rrr Quítatela, quítatela, tanga, tanga Trrr, quítatela, quítatela, trrr Quítatela, quítatela, trrr Quítatela, quítatela, perra, valga Yeah, 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 yeah Kaledi Masi Episodio 12 Y vos sabés cómo es Dj Ale Tu reo mi fico